... Tenemos previsto realizar una serie de actas de compromiso en los cuales las direcciones regionales, la SUGEL y también los municipios puedan participar de la intervención que vamos a hacer en las 26 regiones del país. Priorizando 14 de ellas y donde vamos a intervenir desde la escuela y desde las extensiones que son las SUGEL y las DRE para poder lograr reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil en el país. En los programas que ya se están establecidos en las escuelas, no solo es un tema de alimentación, sino es un tema también de higiene, ¿no es cierto?, de aseo, de utilizar bien los alimentos y de saber cuáles son las normas o pautas que además se les da a los padres de familia para que nutran bien a sus hijos. El papel del maestro es cómo permanentemente involucra al padre de familia e involucra a la sociedad para lograr el ataque a la anemia, la disminución de la anemia y la desnutrición crónica infantil en el país.